les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, creen en el Señor Jesucristo que serás salvo tú y tu casa. Aleluya, qué bendición, pero lo importante es que mientras Pablo y Silas cantaban himnos al Señor, la Biblia dice que las cadenas se le cayeron a todos los presos porque hubo un terremoto, aleluya, se sacó en las cárceles, alabamos al Señor y las cadenas que hay donde todos, ese es el poder que tiene Jesús, aleluya, las cadenas se rompen, esta tarde si alguien se siente encadenado, encadenado, el Señor te puede libertar, el Señor te puede romper esas cadenas, Él rompe cadenas, Él libera los cautivos, el Señor te libera, Él tiene poder para ser la obra en tu vida, alabado sea Dios en esta hora, a su nombre, gloria a Jesús, que lindo es el Señor, si amén, gloria a Jesús, no hay nada imposible, rompe las cadenas, si amén, libera los cautivos, amén, gloria a Jesús, hace cosas tremendas el Señor, aquí estamos viendo hermanos, primero fue, dice la Biblia, que fue libertado Pedro, las cadenas que lo estaban en la prisión, amén, y luego Pablo con Silas, también fueron libertados, Dios tenía propósitos, porque a los hijos de Él Dios los libera, a los hijos de Él Dios los protege, a los hijos de Él Dios siempre está a su lado, y les ayuda además cuando el diablo dice que lo va a destruir, entonces llega el ángel de Jehová y te saca de ahí, llega el ángel de Dios y te da victoria, llega el ángel del cielo y te sostiene, alabados el Señor y rompe las cadenas, Él nos permite que a sus santos vayan a fracasar, Él nos permite que la iglesia vaya a perder las bendiciones, Dios siempre está a bailar y bendecir a ilarte, alabado Dios en esta hora, a su nombre iglesia, gloria a Jesús, santo es el Señor, Dios es grande, santo, bueno y poderoso, bendito Jesús, aleluya, no hay nadie como Él, no hay nadie como el Señor, ahora que quiere que tú escapes, que tú analices, que le des la gloria y la honra al Señor, que exaltes a Dios, porque en lo contrario, espera condenación eterna, busquemos que dice 2 Corintios 6, 17, 2 Corintios 6, 17, nos habla también, del propósito de Dios, con cada uno de nosotros, bendito sea su nombre en esta tarde, Jesús 6, 17 de Corintios, aleluya, aleluya, alabado sea el Señor, leamos el 15 en adelante, dice, y que concordia Cristo con Belial, o que parte el creyente con el incrédulo, y que acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, lo cual, salite en medio de ellos, y aparentado, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice, el Señor, todo poderoso, pero dice, por lo cual, salite en medio de ellos, salite del pecado, salite de las amistades, que te están llevando a la condenación, porque en esta vida no hay amigos, solamente personas, que te están llevando al mal, a hacerlo mal, alabado sea el Señor, esas personas no son amigos, esas personas te quieren ver derrotado, derrotada, esas personas te quieren ver destruido, alabado sea el Señor, Dios es bueno y precioso, alabado sea el Señor, aleluya, por eso, el hombre cuando anda en vicios, en pecado, y en maldad, alabado sea el Señor, todo el tiempo está luchando, para pagar la renta, todo el tiempo está luchando, para pagar su carro, alabado sea el Señor, pero cuando estás con Cristo, aventura, en el suelito, lo guardas para, aleluya, para ocuparlo, en el momento de la necesidad, aleluya, porque el diablo, no se está comiendo tu dinero, pero cuando no tienes a Cristo, ahí está el problema,